Muchas gracias, César, por darme la oportunidad de poderme dirigir a la población y a todo el magisterio viruñero. En realidad, hoy día nos hacen entregas de una movilidad, de una camioneta 4x4, con la finalidad de poder ser más operativo a nuestra gestión con respecto al 2016. Bueno, era largamente esperada, diríamos, este apoyo logístico, dado que la camioneta con la que usted encontró realmente tenía muchos problemas mecánicos. Sí, así es. La camioneta que, bueno, todavía está en nuestra UGEL, estamos también dándole mantenimiento para seguir haciendo la operativa, en la que hoy día nos están apoyando ya con esto, creo que nosotros vamos a solucionar muchos de los problemas que tiene nuestra UGEL. Y con eso también los maestros ya estarán siendo visitados más continuamente, por lo que era nuestro talón de Aquiles el año pasado para el monitoreo con respecto a las instituciones educativas. Si bien es cierto, no es una camioneta de cero kilómetros, pero sí en muy buenas condiciones, este director. Sí, bueno, mejor que la que nosotros teníamos anteriormente, y creo que con esta camioneta nosotros, vuelvo a repetir, nuestro monitoreo de las instituciones educativas y a todas las comunidades va a ser permanente y perenne, porque, bueno, ya vamos a tener la movilidad con la que sí podamos llegar a donde nosotros establecemos un programa de visitas de acuerdo al año 2016. Sobre todo que es una camioneta adecuada para la zona, ¿no? Sí, en realidad la camioneta es aparente para nuestra zona, porque, como usted muy bien sabe, nosotros también tenemos parte de sierra, y esta camioneta Toyota 4x4, en realidad es muy, muy, muy aparente para estos lugares y creo que vamos, como le vuelvo a repetir, vamos a poder llegar con todo el material necesario para este año tener un buen inicio del año escolar y así mejorar la calidad educativa con respecto a los niños de Virú. Muy bien, buena suerte y espero ya de aquí para adelante poder conversar los temas que atañen a la población o se refiere al buen inicio del año escolar. Así es, amigo César, en cualquier momento nosotros estamos para atenderles y así poder nosotros también atender a la comunidad, a los maestros, que son nuestra prioridad hoy en día para tener un buen inicio del año escolar. Buena suerte, gracias director. Muchas gracias a usted, amigo César. Gracias. Bien, vamos a conversar ahora con el gerente del proyecto Chaymochi, que nos acompaña, el señor Eugenio Heredia. ¿Cómo está, ingeniero? Bueno, un día a usted le tocó visitar nuestra provincia. Sí, yo creo que esa es la forma de los funcionarios públicos y de alguna forma es la disposición del gobernador, del gerente general, estar in situ. Las oficinas están para más tarde despachar, pero yo creo que es bueno estar acá escuchando a la población. Temprano hemos estado en Guajatito Barra escuchando una problemática. Hemos estado con el consejero viendo también el problema acá de la empresa donde hay problemas para la transitabilidad cuando sube el río. Hoy estamos entrando en la meta. Más tarde estamos en el lugar. Yo creo que sí. Como te decía, para eso estamos los funcionarios públicos, para escuchar y resolver los problemas de la población. Efectivamente. Bueno, empecemos por Compositán, donde la expectativa de los pobladores estaba en su presencia. ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué solución hay a este tema? Yo primeramente lamento, lamento cómo han podido ver autoridades que hace 60 años no han podido formalizar a estos señores que han venido y han encontrado prácticamente un desierto y a través de sus puestos han hecho hasta canales de drene. Han pasado, yo he visto ahí, tres hasta cuatro, cinco generaciones de bisabuelos, abuelos, padres, hijos y nietos que hoy en día están y prácticamente están implorando el apoyo del gobierno regional, porque los terrenos ahora, pues lógicamente, le he dicho, no es que yo sea el dueño y venga y le diga, ya quédense. Hay procedimientos legales, hay procedimientos formales que tenemos, pero nosotros nos hemos comprometido a informar con el consejero de una mesa de trabajo con representante él para analizar cada caso y ver la forma, porque los peritos no es que los pone el gobierno regional, sino son peritos adscritos al Ministerio de Bienes de Constitución. Pero vamos a buscar las formas de que estas personas, de la forma más simple, de la forma más accesible y sobre todo la forma que se ajuste a su realidad, podamos formalizar a estos señores que creo que bien ganado lo tiene derecho, son gente que ha dejado toda su vida en esta sierra. Bueno, y que no solamente sabemos que es en Coposita, sino que de otras zonas de Virú tienen un similar problema. Sí, yo creo que sí, no solamente Virú, a lo largo de toda la injerencia del proyecto tenemos invasiones, tenemos gente que está posicionada en muchos años de terreno, la disposición del gobernador, la disposición del gerente, es que nosotros tenemos rostros, o sea, aquellas personas que están, eso lo dispuso desde el exgobernador hasta el gobernador actual, que aquellas personas que están mucho tiempo posicionadas y prácticamente son tierras donde ya no se va a hacer cultivables, por lo menos hagamos los procedimientos para formalizarlos y por lo menos entregarle el título de propiedad a esas personas puedan sentirse dueños y puedan tener acceso al crédito y poder desarrollarlo. La mesa de trabajo se va a llevar el próximo viernes, tengo entendido. No, nosotros hemos formado una mesa de trabajo para que ellos vayan a partir de mañana pasado, juntarnos y en esto hemos quedado dentro de 10 días, volvernos a reunir, informarle a la población que hemos avanzado, porque acá no se trata de venir y decir, te voy a revertir y yo de acá me desaparezco. No, yo le he dicho, no señor, yo he venido acá hoy día porque estoy interesado, de acá 10 días yo mismo voy a venir y voy a decirle todos los avances que vamos teniendo con respecto a estas notificaciones que ha habido, esta documentación que ellos han tenido. Muy bien, yo creo que por ahí entonces estamos encaminados. En lo que se refiere al tema de Agualima, el tema de la carretera en la parte alta, ¿qué usted podría constatar, qué novedades nos tiene? Bueno, hemos conversado con el gerente de operaciones y tiene razón, nosotros también somos muy respetuosos, lo que pasa es que ahí se ha generado un conflicto que ellos no tienen la culpa ni la población. Lo que pasa es que esta es una carretera que ha hecho una inversión del gobierno de Berú, de mucha cantidad de dinero, entonces cuando se hace esta venta, este terreno, no se separe esta carretera. Entonces, como si esta calle yo lo encerrara con dos mazanas y lo vendo con todo, entonces el dueño bien podría decir, yo he comprado todo y no dejo pasar a nadie. Como me dice el gerente de operaciones, ingeniero Misi, nosotros estamos permitiendo el acceso, tanto de ida como de vuelta, y yo quiero aprovechar tu programa sintonizado para pedirle a la población, que de todas maneras tenemos que respetarlo, está bien que esa es una vía libre y de repente nadie tiene por qué pedirnos, pero quiero que entiendan que está englobada entre una empresa que tiene inversiones, que han sido asaltadas, la vez pasada dice que han entrado un grupo de asaltantes, le han llevado casi todo a su planilla de un mes. Entonces, lo único que pienso de la población es que ellos se registren tanto al ingreso como al mes, y también va a ser bueno por ellos, porque imagínate, yo ingreso por la parte de la entrada y a un kilómetro y medio me asaltan y por lo menos yo puedo verificar, oye, qué persona se ha asaltado, pero si entra un NN, no sé ni a quién me han asaltado, ¿a quién llamo a su familia? Oye, hay un grupo de personas que han entrado a tal hora, ¿a quiénes fueron? Tal, oye, llame a su familia, de repente son ellos. Lo importante es que a quién no se le restringen, sino que simplemente hay que... No, 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 simplemente hay protocolo, porque ellos también, claro, hay una empresa de seguridad y tú sabes, las empresas de seguridad ganan una licitación en base al cumplimiento. Por ejemplo, como le explicaba, el proyecto Chaymochi, por más que vaya un funcionario, tiene que entregar su DNI, que ese es un protocolo. Entonces, el único que pide la población es que tenga un poquito de paciencia, solamente para... lo que sí le hemos pedido es que agilicen los plazos. Que de repente antes se demoraban 10 minutos, 15 minutos, me dice, ingeniero, lo vamos a hacer más corto, pero también quiero que usted le explique a los 400 pobladores que por lo menos respeten nuestros protocolos solamente de registro. Ya va a haber una base de datos para que eso sea más fluido. Muy bien, entonces, por ahí las cosas... Usted ya tiene más claro ahora con conocimiento, diríamos, de haber citado la zona. Finalmente, aquí en el sector de educación, ¿cómo se tomó la decisión de este apoyo con la camioneta de la UGEL? Bueno, yo creo que para nosotros como gobierno regional, el tema de salud, el tema de educación, para nosotros están dentro de los pilares de la política de gestión de este gobierno regional. Entonces, bueno, esta donación fue tramitada en la época del gerente anterior, que es el señor Ñique, yo solamente he culminado todo el proceso, porque hay que hacer todo un proceso, hay que dar de baja, hay que pasarlo al consejo, si ha aprobado. Y yo estoy acá por disposición del gobernador, en representación de él, mandarle un saludo a la población de Virugo, a la población de Chao, diciendo que estamos perennemente, él nos ha dispuesto en la última reunión que los gerentes no tenemos, y es cierto. Yo, gracias a Dios, vengo de, como te comentaba, con el alcalde de Puente, que, bueno, yo, gracias a Dios, siempre he tratado de ser un gerente muy operativo, porque en la calle están los problemas y en la población hay que escucharla, y, lógicamente, tomar nota y la resuelve. Entonces, él nos ha pedido, si eso sí, que estemos juntamente con la población escuchando, y aquellos problemas que se pueden, de manera, de manera solucionada, ni siquiera consultarle a él, y simplemente expresarle los resultados. Aquellos problemas que son a corto y mediano plazo, como les he dicho, los estudiantes, hay que tener paciencia para ver los mecanismos legales y técnicos, y por eso, hoy en día estamos entregando esta camioneta, creo que le va a ser de mucha utilidad a la UFES, sobre todo porque ya empiezan los colegios, van a poder ir a verificar, a hacer control y a monitorear, porque el tema educación también, a veces se escapa, porque necesita un control. Y qué mejor que tenga una movilidad para que se pueda desplazar por todos los sectores de acá de Virú. Bien, vamos a pedir rápidamente a nuestro consejero, bueno, esta visita muy importante que se ha dado día del gerente de Chaymoche, un resumen para toda la audiencia de este lado. Sí, ante todo, muchas gracias, sobre todo saludar a nuestra provincia de Virú, y saludamos sobre todo al medio, donde nosotros nos permite poder saludar y brindar sobre todo la información, que justamente la semana pasada hemos tenido inconvenientes, solicitudes, inquietudes por parte de la población, por ejemplo, de la parte baja, problemas inconvenientes, sobre todo por sus terrenos, ¿no? Y sabiendo que nosotros somos conocedores, conocedores que son posicionarios desde el año 60, del año 70, ¿no? Y justamente tiene que haber criterio, justamente hoy día ha sido la primera reunión, donde nuestro gerente especial, Chaymoche, ha captado toda la información, y en estos días nos vamos a reunir con asesoría legal, área técnica, para luego, dentro de 10 días, vamos a estar nuevamente presentes e informándoles y poder llegar a un acuerdo y darle la solución del caso. Pero con criterio, porque muchas áreas están, por ejemplo, elevadas, sobrelevadas, con 800 dólares, 1000 dólares, 1200 dólares, ¿no? Creo que hay que tener criterio. Pero justamente estos agricultores, justamente, han sido obreros de la cooperativa, de la hacienda, ¿no? Así es. Entonces, en calidad de su tiempo de servicio, le han transferido. Lo que pasa es que ellos, de repente... No se ha cumplido, no está terminada la formalidad de la transferencia, ¿no? Claro, no han cumplido con su formalidad, ellos no han hecho su gestión y no les han transferido. Pero, han pasado muchísimos años, ahora el proyecto de Chaymoche les ha notificado. Más bien, deben agradecer que les ha notificado, porque justamente ahora queremos regularizarlo y queremos ayudarlo. Claro. Justamente para eso es el compromiso del gerente general. Y justamente con mi persona apoyarlo y titularlo. Y queremos que sea este año y darle toda la falsidad del caso. Porque legalmente ellos son los oposicionarios de muchísimos años. Y el PEP, sabemos, somos conocedores, que el PEP ha titulado a título gratuito. Y de repente se puede pagar acá algo referencial, 100 soles, de repente 200 soles.